Nos encontramos en el edificio de Tribunales porque en la tarde de este miércoles se llevó a cabo una audiencia por la causa de un siniestro vial que se dio tiempo atrás en el Departamento de Sonda. Estamos con el fiscal Nicolás Chiatino para conocer detalles. Primero, buenas tardes, doctor, y consultar los detalles. Primero, recordar justamente cómo se dio este siniestro vial en el Departamento de Sonda. Sí. Buenas tardes a todos. Les voy a explicar más o menos esto cómo fue. Fue en el año 2023, un accidente de tránsito donde el señor Silva iba conduciendo un vehículo automotor, esto es un Duna, y enviste desde atrás a una moto donde era conducida por una persona de sexo masculino y iba acompañado por su hija. Lamentablemente, la persona que conducía la moto fallece producto de las lesiones ocasionadas y la hija que lo hacía de acompañante solamente tuvo lesiones, gracias a Dios. Lamentablemente, la persona que conducía la moto, como dije, falleció. A posterior, este Ministerio Público Fiscal realizó distintas pericias y distintos elementos de convicción para llevar este legajo a juicio. Y cuando estábamos por presentar la acusación, el imputado, el señor Silva, conocido como Loso Silva, él mismo tuvo un ACV, el cual es irreversible. Esto ha sido contratado por una médica del Poder Judicial, que también ha realizado una pericia en forma conjunta con una médica neuróloga del Hospital Guillermo Rawson, y la cual ha determinado que no puede comparecer audiencias, ni vía Zoom, ni presencial, como así también no puede comprender, no puede hablar, y estaríamos afectando lo que es su defensa en juicio si lo traemos. Es por esto que hemos tenido que solicitar la suspensión del proceso. Esto está contemplado en el artículo 129 del Código Procesal Penal, hasta que el imputado tenga una mejoría en su salud. Bien, bueno, destacar Loso Silva, conocido en el ambiente delictivo también, en ese entonces conducía bajo los efectos del alcohol, ¿se pudo comprobar también eso? Sí, es así, tenía el agravante de haber manejado con alcohol en sangre, tenía un exceso en alcohol en sangre en el momento de tener el siniestro vial. Bien, en cuanto a destacar la resolución, digamos, no es que se cierre la causa, sino que ha quedado abierta con esta condición, si en el caso de que pueda evolucionar su estado de salud, que pareciera, según el parte médico, irreversible. Sí, lamentablemente se suspende el proceso penal, en este caso, por una incapacidad sobreviviente del imputado. Es decir, que tenemos que esperar una mejoría en su salud solamente. Esto sería una causal, la única causal por la cual podríamos reabrir el proceso. Muchas gracias. De nada. Bueno, hasta ahí la palabra del fiscal Nicolás Schiatino, dando detalles sobre esta causa que, bueno, generó revuelo en su entonces, porque un conocido del ambiente delictivo en el departamento de Sonda, estamos hablando de los Osilva, vinculado al narcotráfico, causó la muerte de un motociclista, iba con alcohol en sangre en ese momento, e iba a ser juzgado en estos días por, bueno, justamente este siniestro vial. En este proceso, terminó sufriendo un ACV, un accidente cerebrovascular, y por esto se suspende el juicio, a priori teniendo en cuenta que puede llegar a mejorar su estado de salud, pero bueno, según el parte médico indica que su cuadro es irreversible, y por eso, bueno, no se puede llevar a cabo la audiencia correspondiente, ser sometido a juicio. ¡Gracias! ¡Gracias!